Luego de su intervención vamos a abrir el debate. En este punto damos la palabra a la asambleísta Karina Arteaga. Buenas tardes, señor presidente. Un saludo cordial a todos y todas las compañeras asambleístas y a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales, pero sobre todo a los afiliados y afiliadas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Considero que esta semana ha sido muy importante para la Comisión de los Trabajadores y la Seguridad Social por motivo de que hemos tratado en este pleno dos informes destinados a mejorar las prestaciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más allá de la satisfacción que se siente debatir proyectos del cual uno ha sido testigo de su proceso inicial, esto nos tiene que impulsar a todos los miembros de la Comisión y, en mi caso, como presidenta, a continuar trabajando y demostrarle al pueblo ecuatoriano el verdadero compromiso que tenemos con los trabajadores y afiliados sin importar banderas políticas de la cual cada uno nos podemos pertenecer. Hace dos días tratamos en este pleno un proyecto de ley iniciativa del asambleísta Roberto Gómez. Hoy estamos debatiendo un proyecto del asambleísta Bayron Bayes, ambos miembros de nuestra comisión y ambos de postura política diferente, pero que hemos encontrado un punto en común al procurar defender los derechos de los afiliados al IES. Algo que, sin duda, tenemos que apoyar y que ha sucedido con todas las iniciativas de ley presentadas en nuestra comisión. Esta no es una comisión que se guarda los proyectos de ley en sus cajones. Esa no es mi forma de trabajar y lo estamos demostrando hoy con las propuestas que nuestros compañeros han realizado y que la estamos haciendo una realidad para los afiliados y afiliadas del Seguro Social. Este es uno de varios proyectos que desde la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social se impulsarán para reivindicar la institucionalidad del IES y defender los justos derechos de aportantes, empleadores, voluntarios, campesinos, trabajadores en general y, sobre todo, los jubilados. Y aquellos que nos jubilaremos algún día, pues la seguridad social es un derecho humano irrenunciable, inalienable, que debe ser universal y progresivo en el tiempo. Entrando en materia de debate, debo decir que nos encontramos ante un proyecto muy importante para los jubilados y jubiladas del país, debido a que se está corrigiendo la forma de cálculo de las pensiones jubilares, pero esta vez a favor del jubilado, de manera definitiva y no discrecional de cualquier consejo directivo de turno. Este método de cálculo ya se aplicaba antes, como lo explicó el compañero Bayron Valle, pero fue cambiado, a mi criterio, innecesariamente, afectando a más de 11.000 jubilados. Se propone, entonces, establecer la fórmula de cálculo aritmética en el artículo 229 de la Ley de Seguridad Social. Este proyecto tiene el apoyo de los representantes de los jubilados y del propio IES, lo que lo legitima desde ya. Dicho lo anterior, quedamos a la expectativa de sus comentarios, compañeros y compañeras asambleístas, y cualquier observación que pueda darse en este debate y que pueda luego ir nuevamente a nuestra comisión y poder sacar ese informe para el segundo debate que es nuestra aspiración. Un saludo y abrazo fraterno a todos los trabajadores y trabajadoras del Ecuador, pero sobre todo, hoy, a todos los afiliados y afiliadas al Seguro Social. Muchísimas gracias y a esta comisión de Trabajadores y Seguridad Social va por más. Gracias, presidente.